hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una receta en donde estaría utilizando chile verde cebolla tomate y 7 huevos lo especial de esta receta es que serán huevos en alguashte así es aquí está el famosísimo alguashte que se saca de la semilla de de la semilla de ayote así que esa es la receta que vamos a estar preparando lo primero que haremos es poner los huevos a cocer los vamos a dejar aproximadamente por unos 7 minutos hasta que estén bien duros mientras tanto yo voy a estar preparando lo que es un sofrito en donde estaré utilizando lo que es el tomate la cebolla y el chile lo vamos a picar déjenme decirle que esto ustedes perfectamente lo pueden omitir pero aquí yo lo estoy haciendo a mi gusto así que esto si ustedes quieren lo agregan y si no pues solamente el alguashte i 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 y aquí tenemos ya el alguashte como ven como les he dicho esto se saca de las semillas de de ayote se utiliza normalmente para frutas como mango piña y pues así es como se utiliza normalmente aquí en el salvador pero también en los huevitos duros con alguashte como en esta ocasión yo se los voy a estar mostrando aquí lo que yo voy a estar haciendo haciendo la salsita agregándole agua así que cuando hagamos esto lo vamos a dejar reposando un ratito y 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 Gracias por ver el video. Bueno pues y aquí el agua está hirviendo eso nos quiere decir que los huevos ya están listos así que procedemos a sacarlos ya de la estufa y vamos a seguir con el proceso. Ya que los tenemos fuera del agua hirviendo los ponemos a enfriar y empezamos a pelar uno por uno hasta que tengamos todos. ¡Gracias! 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 Lo siguiente que estaríamos haciendo es hacer el sofrito en esta ocasión yo no utilizaré ni mantequilla ni aceite únicamente un poquito de agua para que el sofrito se cocine bien. ¡Gracias! 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 Bueno y así nos ha quedado esta deliciosa receta huevos en alguaste! Esto se puede consumir ya sea en el desayuno, almuerzo o cena acompañado bien con arroz o con frijolitos son verdaderamente deliciosos Coméntame si ya conocías el alguaste si ya lo has comido no olvides dejarme un like espero haya sido de tu agrado Hasta la próxima. Bendiciones.